Hola muchachos, ¿cómo están? ¿todo bien? Resulta que hoy estoy mucho más tranquilo y relajado que otras veces porque me acabo de tomar un té de boldo en mi taza gamer. En el I wanna be the good, había como una parte que la pasé bien en una parte y después seguí jugando y la empezaba a pasar mal, ya me estoy enojando, porque no sé hablar. Y viendo el video dije, ¿cómo lo pude pasar en una parte y después no lo pude volver a pasar? Así que hoy me voy a volver a enfrentar a este juego, así es gente, una vez más voy a hacer un gameplay. ¡Gracias!